Ángel Gaocubelo, 38 años. Pues ahora mismo soy comercial vendedor de extintores, con ILSL. Casado, felizmente. Dos, Asier y Mario. Por desgracia, no por desgracia, pero en San Fernando. El cine, la música sobre todo. Reír es mi mayor afición. No me veo fuera del carnaval. Algo que tuviera que ver con un cachondeo. Hombre, con la calle Soprani, que es donde vivía mi madre, pero a mí es que el centro, el casco antiguo, me encanta cualquier cosa. Uy, complicado. Pero está entre la pizza o un plato a vizuelas, o una vizuela con arroz. Es que el abanico es bastante amplio. El Beni de Cádiz, hombre, por supuesto. El Beni de Cádiz. Es complicado, porque la catedral... Es que Cádiz tiene muchos rincones muy bonitos. Y cualquier rincon me gusta de Cádiz. Yo es que conozco mucho Cádiz, porque he visitado todo Cádiz. La alcaldesa, para empezar. Y después toda la corporación del ayuntamiento. Igual, soy el mismo payaso, fuera que dentro. Oye, todo va a sonar hoy. La música, la huerta ciclista, el avión, todo suena hoy. Algo más, un pajarito aquí, cantando. Que disfruten ver carnaval y ríanse mucho, ríanse. Nada más. Y un día sin risa, no vale para nada.